El libro más vendido de este año El libro más vendido de este año Algunos en compañía ven caras conocidas Caras con las que yo empecé En el alpinismo Es un libro Que realmente merece la pena Ver para conocer a esas Grandes personas que Fueron antes que nosotros Abriéndonos camino para poder Emprender ese paseo que es el alpinismo Enrique me ha pedido hoy Que sea yo quien le presente Y quien hable en su nombre un poco Y que es una persona muy emotiva Y hay algunos de sus compañeros De esas personas de las que hoy habla De las que él habla en el libro Que hoy no pueden estar acompañándonos Os agradece y me ha pedido Que en su nombre os dé las gracias a todos Por haber venido aquí hoy Y os recomienda el libro Como no, mi autor Debe de hacerlo Un libro que como él dice Descubre el montañismo De la segunda mitad del siglo pasado Como si os estuviese contando personalmente Uno a uno De manera fácil y sencilla Sin describir grandes escaladas Ni travesías de montaña Que las hay Pero no dice el número de clavos Y eso es cierto Nos va a relatar unos grandes momentos Pero sin entrar en el detalle En ese detalle Que seguramente a la gente Que ve el montañismo Como algo más pasajero Pues le puedan resultar Un poco más enrevesadas Es una forma de entrar En esa gran cordada De hace 50 años recordada Que vamos a conocer Sin necesidad De entrar en el detalle más mínimo Y quien también va a intervenir hoy Y a quien voy a Tengo el honor de darle la palabra Es a Joaquín Bejarano Sen Que es el presidente Del grupo de alta montaña De la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara Que yo creo que es conocido Por todos los presentes Y sin más Pues Joaquín Muchas gracias Y por todo tuyo Muchas gracias Bueno yo quiero daros Las gracias por venir A la presentación del libro De Enrique Leiva Enrique Leiva es Un buen amigo De hace muchísimos años Es un poco más mayor que yo No mucho más Yo el 20 de mayo Que viene Cusco 62 años Sigue nativo como él Él posiblemente Con menos ambición que yo Pero sigue nativo Aunque sea para llegar Hasta la puerta del coche Onde esté un bar próximo Para tus manos Un vino juntos Y celebrar que seguimos Entonces yo he leído el libro He ayudado a escribirlo A maquetarlo y demás Lo que nos ha dejado Poco Pero ahora que algo Nos ha dejado Entonces Me parece más razonable Hacerlo un clave de humor Porque serio No es lo que afortunadamente Él lo ha escrito Él cuenta su vivencia Durante 50 años De una persona En una época Difícil Porque lo difícil No era subir las montañas Sino llegar hasta las montañas Pensemos en aquella época Las carreteras Las carreteras Apenas existían Etcétera Y esas dificultades Que había Que casi era más Difícil Llegar a las montañas Que subirlas De alguna forma En una serie de notaciones Que tengo aquí Voy a tratar De exponeros Un poco Animados A la lectura del libro Que es verdad Que él ha sido capaz De poner Imagen y nombre De la época De blanco y negro Aquella época De los Finales De los años 40 o 50 Hasta los momentos actuales Ya la fotografía Y ha sido capaz De relatarnos Esa época difícil De una Cordada de amigos Que hizo montaña Sin grandes logros O aventuras O dificultades Pero que fueron capaces De hacer una montaña Y que de alguna forma Lo que hoy en día Los que practicamos Un alpinismo A un cierto nivel O dificultad Tenemos que agradecer a ellos Porque son los precursores De la montaña Que actualmente Practicamos O hacemos Entonces sin más Voy a empezar A tomar aquí Unas anotaciones Que tengo Y irlas comentando Voy a divertirme con él No sé si lo voy a conseguir Emocionar Es fácil hacerle llorar Si me lo pedís No me gusta llorar Pero no es la intención Lo bonito es que lo pasemos bien Y a una forma Al final De mi presentación Del libro Del Reque Pues lo he leído Es verdad He visto las fotos De los titulares Porque también he leído El contenido Participéis Y ayudéis Como preámbulo Aunque lo comentaré A lo largo De mi presentación Es curioso Yo jamás En los muchos libros Que he leído Y creo que he leído algunos Es el único libro Que he conocido Con cinco prólogos O introducciones Todos hacemos uno Siempre buscamos Un escritor O alguien famoso Que nos dé la introducción Yo he escrito algunos libros Que son hace Dentro de nada Con motivo El centenario Tengo un libro Que presentaremos Para lo que vamos a presentarle Él ha sido capaz De juntarnos A cinco personas Que hemos prologado Su libro Es que es anecdótico No creo que la historia De literatura española Haya un libro Con cinco prólogos De que lo ha conseguido Ha conseguido De alguna forma A los que llevamos Mucho tiempo Haciendo montaña Seamos capaces Recordar vivencias O momentos Que nos ha recordado De un simple billete De tren Una factura O la fotografía De un autobús De aquella época La época heroica Donde hoy Los que hacemos Montaña Más recientemente Nos recordamos Que antes Que nosotros Había una gente Que ya El hecho Como decía al principio De llegar a las montañas Era completamente Más difícil Que subirla Porque subirla Se llega a ponerte Si tienes bien De follo De folle O no estás Chipudo como yo Que me voy a caer A la Embalaga De ferreiro Para luego perder Muchos kilos Te das cuenta Que lo fácil es subir Lo difícil es llegar a ellos En la época En la que Enrique empezó Sin más Voy a empezar un poco A reírme con él Y como digo En clave de humor Os presentaré el libro De mi buen amigo Enrique Leiva Y animaros a leerlo Lo cual es verdad Yo cuando Ya me lo dio por fin Después de haber hecho Muchas correcciones A las maquetaciones Lo empecé una noche Y sin irme al cuarto de baño Que habitualmente Los españoles solemos leer Yo empecé Lo dormiré esa misma noche Porque me pareció entretenido Me recordó momentos Muy divertidos De mi juventud Reciente O pasada Y muchas cosas Que yo había olvidado Y de nombres De sitios De lugares De nombres de montaña De restaurantes O de hoteles O simplemente La taberna O de algunos amigos Recordados Que han desaparecido Algunos de ellos Enrique Ha sido capaz De recordármelo Y de los presentes De imaginación Y sobre todo Lo más importante Le puso nombre O imagen A personajes Que hemos oído O hemos nombrado Los que somos Un poco Generalmente mayores Es decirle Pues existían La imagen La tipología De la persona Estaba ahí Entonces Yo os animo A que lo leáis No va a defraudar Para nada Lo que pasa Es que aquí La ambigüedad De Enrique No forma parte De su carácter Porque él Como buen maño Porque es La razón Es claro Y directo Pero es ambiguo En su título Aquí habla De 500 años De montañismo Él no estaba Yo no creo Que esto Todo esto Esa es la idea Pues no Y habla de su cordada La de los sejiños Curiosamente En el libro Esa no hay higiño No vamos a preguntarle Por qué se llamaba La corra de los sejiños En el libro Porque en el libro Ope que si no Se enrollara aquí Muchísimo Entonces yo aquí Digo En el libro Enrique Le iba Con dos títulos Le me ha dado Pues lo que pensaba Cuando me presentase El título Le dije En el libro ¿Por qué le llamas 500 años de montañismo O la corra de los sejiños? Que bueno En verdad Entonces yo le pregunté En aquella época Le digo En el libro Tú hacías montaña Hace tantos años Es mayor Muy mayor En el año 1285 Cuando el rey Pedro III Aragón Sube al canigón Estaban Recajados Enrique III Fue el primero Que hizo la primer Presa hidráulica Que hubo en España La hizo el señor Huesca No tenía agua Y dijo Se acabó Era mal Los paisanos Van a tener agua Y construyó esa presa Caís Y entonces Hacia Cotefablo La construyó El rey este Pero él sube al canigón Y tú estabas ahí ¿No? No hay más No hay más No hay más El 26 de junio En 1492 Cuando Antoine de Laville Ascendió al monte Aguirre En la montaña del Nobel También estabas ahí ¿Y subiste los pinceles A Leonardo da Vinci Cuando subió al volcán Del bus Para pintarlo? Yo llevaba el cotejo Es mentira Les estoy contando ahora Porque no sabía nada de esto O lo prometo Bueno Yo creo que todas esas aventuras Que en tu libro Desde muy Desde muy En principio Pues empieza Desde una tienda de infancia Nos vas contando poco a poco Es divertido No voy a negar que no Lo mejor es que nos vas Desde aquella época Y decías Va que leo al color Nos vas moviendo poco a poco Y nos vas A la hora de la lectura del mismo De alguna forma Justifica Los 500 años De montañismo Y la corona de los higienes Entonces El segundo título De la 50ª Diversidad Me parece más querible ¿Por qué es el amable Y la corona de los higienes? Porque ninguno Os llamáis higienes También También se explica Y no lo voy a explicar Si no No lo van a recomprar el libro Y se trata de vender Porque podía La cordada tampa Se espiaba Y se escalaba Y así Hacéis todo Hacéis todo ¿Por qué ellos No habéis cordado higienes? Está ahí Tras que cerrar No Es que si mirad Los podemos tirar Media hora Pero efectivamente Ninguno se llama higienes Y yo es verdad Que una vez Yendo al Pigno O al Piccolo Cuando íbamos juntos Podemos salir muchas veces Juntivamente juntos Yo le preguntaba ¿Por qué higienes? Me lo explicó No me acuerdo de ello La verdad es que Si ninguno se llama higienes Yo siempre lo he puesto Y por la tontería Bueno La verdad es que El libro En general Está lleno De anécdotas Y de aventuras De una época Muy difícil Donde por la escasez De los medios De la época difícil De la hambre La escuela Por ver Y demás Estos señores Fueron capaces De ir a hacer Una montaña En el momento Difícil O ambiciosa Y es cierto Que alguna De vuestras Actividades O escaladas Para la época En la que se hicieron Pues yo tengo Que reconocerle Su mérito Porque después Las he hecho Ya más En una época Más moderna Más reciente Como escalador O como alpinista Aclaro una cosa Yo a este No le considero Alpinista Le considero Montañero Ya lo explico Lo de somos Alpinistas Y lo que no lo son Alpinistas Somos una mayoría Entonces es verdad Que lo que ellos Hicieron En la proyección De depositivos Que vimos después En la época De la credición Es admirable Porque yo recuerdo La primera vez Que fui al Pirineo En el año Sesentitantos Que llegar Me costó Casi tres o cuatro días Hasta Sabián Y luego allí Después de pasar Un control De la Guardia Civil En medio del pueblo Y un montón de historias Subimos al Pirineo Y hice algunas actividades Que ellos hicieron Con bastante menos folclore De prestigio De famo De movimiento Entonces es admirable Porque ya lo difícil Si era llegar Además era de subirlas Y sobre todo Con el que era un mochilón Que subía Y eso subía Pues entonces he subido Y con los medios Yo recuerdo siempre Una época Cuando Teógenes Me contó Hizo la tercera La vía La vía de Teógenes A la segundo hermanito En un circo de oreos Quien mientras él Se daba un largo De quinto más Artificial Y a Ángel Tezaco Le estaba asegurando No sé quién No sé si Pepín Fodió o alguien Estaba cociendo Haciendo un cuchero De patatas Con bacalao Y con leña Que había subido De abajo De abajo De los hermanitos Bueno Pues es admirable Y esta gente Se llevaría Como combustible Leña Para hacerse El cuchero De bacalao Con patatas Pero casi casi Por la vista Que veremos Luego del equipo Que ven aquí Yo ya iba Con el Primus Bueno Él ha sido capaz De amar De traerme A la memoria Muchos nombres De cierto prestigio Dentro de la historia Del montañismo español Castellano Porque era Evidentemente Era en castellano Pero sobre todo español Porque era una gente Que fue capaz De hacer O de dar a conocer La práctica De esquí de travesía Hoy en día Es como algo Muy habitual Entre nosotros Ellos ya lo descubrieron Llegaron a la práctica Y con los medios Yo diría casi Que arqueológicos Los esquís Las pieles Que eran de lona En lugar de piel de foca De ahora O sintéticas O naturales Y ellos fueron capaces De llevar A un nivel De muy alto nivel El esquí de travesía De la época Bueno Ya hablo Hablo del esquí de travesía En general Lo que quiero decirte Es que fuisteis capaces Con los medios escasos Que había Y los pocos Que nos llegaba En el material De equipo De llevar al nivel Que hoy en día Actualmente Tiene el esquí de travesía Luisete Que es un gran corredor De aquí Pues un poco Las marchas O las carreras Que hacíamos en aquella época Lo que hoy nosotros somos Como alpinistas O como excavadores O como corredores Es gracias un poco Al esfuerzo O sacrificio De la aventura vuestra Y no más Porque fuisteis capaces De contárnoslo O contagiarnos Y había un poco en medio Pero la verdad Que ahora mismo Pues si voy a correr A la casa de campo Que es donde nos entramos En Madrid Miramos a ver Si la meta Iba a ser buena En aquella época Salíamos bueno Vamos a ver que pasa Y si no hace buen tiempo Hacemos actividad de montaña O de esquí o carrera En aquella época Salíais un poco A ver Bueno Si llueve Estamos en el bar Y si hace buen tiempo Hacemos actividad Pero la verdad Que con menos medios Que nosotros Hacemos la montaña Que nos gusta Yo siempre he dicho Y es verdad Lo mantengo Actualmente Antiguamente Se hacía más montaña Que actualmente Y es verdad En escalada En esquí de travesía En general en montaña Hombre Hay excepciones Después de esos cuatro casos Que son muy específicos De gente que hace montaña O esquí O escalada Que salen prácticamente Se dedican a ello prácticamente Pero En la época de Enrique O un poco de la parte mía Hacíamos más montaña Que se hace por mí Había más alpinismo Pero bueno Enrique de alguna forma Él Nos consigue transmitir En su libro Esta evidencia suya Que efectivamente Nos muestra Una época Donde lo más importante Era la amistad No era el prestigio De hacer las escaladas Más difíciles La actividad más difíciles O quien había pasado Un pitorado Sin tocar Un punto de seguro O un clavo O un pitón Y donde el tiempo No contaba Ahí lo que Primaba Era la amistad Por encima de todo Y Enrique De una forma sencilla En ese libro Nos va contando Nos va relatando Las vivencias Personales Que vistas Yo me conozco un poco Vistas o leídas Por nosotros Nos daremos cuenta Que es una especie De memoria Encubierta Tras la lectura Tras la lectura De una segunda persona Que nos cuenta Un panorama Una montaña Que viso de afuera Parece que la estar viviendo Y estar viviendo De tú mismo O sea Yo estoy hablando Enrique Leiva Como si lo estuviera Viendo ahí abajo Es un poco La muerte Que se despega uno El tubo La separación Que te ven arriba Pues Enrique De alguna forma Ha conseguido En la lectura De su libro Contarnos Unas vivencias De una época Difícil Compartir Las pocas Miegas O momentos Que tenía De economía Saneada Y nos ha contado Una montaña Irrepetible Porque en aquella época Saremos un poco Un romanticismo Del descubrimiento De lo Bueno Que habrá detrás De Peñalara O de Claveles O de Cabeza de Hierro Hacer la norte De Cabeza de Hierro En la época En la época En la que estamos hablando Era casi como Hacer hoy en día La norte de Leir No es comparable Pero si es verdad Cuando yo empecé Yo me acuerdo Que con 15 o 16 años Se hizo la sur del Paja Pedrita Que está aquí al lado A mí unos ilustres Alpinistas O montañón De aquella época Me dijeron Bueno tú Después de esto Ya te retiras Después se hizo bastante Más escalada De la torre El Firroy Etc La sur del Paja Para mí Evidentemente En aquella época Me parecía una gran escalada Una gran vía Etc O cuando fui a hacer la norte De Cabeza de Hierro Yo subía Para ir pensando Me iba a encontrarme Cascadas Pendientes Y dije Esto es una cuesta Más o más dura Bueno pues en aquella época Se le consideraba todo esto Pero también era cierto En los medios O el equipo O el material que teníamos Y esta gente A pesar de todo esto Fue capaz De mantenerse en activo A esa realidad de hoy Enrique Con su tripita Y sus muchos años Pues En las muchas salidas Que hemos hecho juntos Al Pico de Europa O a Pirineos Yo me iba a hacer Mis montañas Evidentemente Pero él se ha hecho Algún viaje que otro Eso lo ha pasado bien Y luego cuando Cuando no me he enterado Lo que ha hecho De andar por un prao Por lo más allá Le he regallado Porque tiene sus problemas De lesiones De las rodillas Y creo que se ha regalado Porque lo que ha primado Por encima de todo De la edad O de la preparación física Ha sido Su ambición De hacer montaña O de conocer la montaña Y sobre todo Siempre Ha compartido Con sus amigos Con nosotros Todas sus vivencias Es un libro abierto Te cuenta historias Alédotas Leyendas Y es muy divertido Y él De alguna forma En este libro Que le titula 500 años De historia del montañismo Y la de acordar De la de los sigilios Nos ha contado Sus memorias Bueno Brevemente Aunque ha hecho Un mal motreto Pesa mucho A gusta mucho Pero es entretenido Y yo os recomiendo Que lo leáis Lo vais a pasar bien Y ahora Si os parece Os voy a poner Una breve colección De diapositivas No había No había mucho Donde hay Diapositivas Del libro De Enrique De la historia Del montañismo Español De LMT Y algunas De mis actividades De montaña No para presumir No me gusta Llego muchos años Los de los de los que Mucha otra gente Que debería estar aquí Presente Y que se merecería Mucho más que yo En la cena Presenta De los que Los de los que Hablaré Hablaré de ellos Y hablaré de ellos Porque como presidente Del grupo Alta Montaña De Puñalara De los cuales Muchos de estos personajes Han sido miembros No solamente fundadores Sino activos Del GAN De Puñalara Me han enseñado Y me han Ayudado a aprender O a conocer Lo que es la montaña Que hoy a todos nos gusta Y yo aquí veo Un gran nivel O de gente Practicante De montaña Y que merece la pena Entonces cuando hagáis Ciertos nombres Sepáis que son Lo que hoy nosotros Podemos decir Que es la montaña Que practicamos O el prestigio Que nuestro alpinismo O nuestro montañismo Español tiene A nivel europeo Que es verdad Luisete Que de aquí De La Granja Es uno de los mejores Ejemplos que tenemos O que de Puñalara Los teógenes Enrique Terro Los ajentes Saco Carlos Soria Que estará Creo que En un campo Campo 3 Campo 3 Campo 3 Que con un Me he marcado Un favor con ellos Que cuando te venga El Cachachula Seguramente Le convenzca Pues amigo Y compañero Corrada De traerlo aquí Un día Para que os cuente Las aventuras Me dará la pena Así que sin más Vemos las diapositivas Venga Voy a hacer el muerto ¿Quieres dejarlo? ¿Veca? No, yo no he ido No, yo no he ido No, yo he dicho A tu toro No, hombre Esto es como lo juzgado O su playa O torga O lo que sea Habla tú un poco Mientras yo No se van a aburrir Se van a marchar No te compras el libro Enrique Habla Este va muy lento Porque es un Bueno, ese es el libro Enrique de Iba Aprovechamos Con el centenario De Peñalara Que lo cumplimos este año En el 2013 El primer centenario Y al mismo tiempo Ya voy a hacer publicidad Un libro Que a lo mejor Lo presentamos Que es una guía De escalada De las 83 primeras escaladas Que se hicieron De dificultar Por miembro Del grupo Otra montaña De Cumelara Solamente La serie de Guadarrama Yo la verdad Es que me lo he pasado Muy bien Porque Me he asombrado De lo que había hecho Esta gente En aquella época Bueno El año 1933 Cuando La Hazaña Asumía la presidencia De la segunda república El 1333 Ya habían nacido Mientras En la puerta del sol Los barreros Recogían la nieve En un pueblo Del alto Pirineo Aragolés El Aragol del Puerto Había nacido En el individuo Este Ya prometida De pequeñín Era cabezón Y Mientras El cuerpo Carabineros Se celebraba Tan malo acontecimiento Puesto que tú Tenías el cuerpo Carabineros El nacimiento De Enrique Herrero El 13 de febrero Del 1936 Aquí lo tenéis Enrique Herrero A mí me parece que Estaba enfadada Pero bueno Tampoco está Años más tarde La familia Leibach Emigró A Madrid Por circunstancias De donde procedía De donde procedía Evidentemente Y mientras Enrique tuvo Una educación Muy infantil Muy dura Iba marchosa Militar Pero al final No salió Alpinista Montañero Esta es una foto De los años Cincuenta y tantos De Puerto La Baza Y asistía Cucharilla Hilton Era un poco El lanzamiento De lo que era Lo que es La estación de esquí O el proyecto De estación de esquí Que desgraciadamente Con las últimas experiencias Están llevando más En primavera Que en verano Pero bueno Esta era la estación de esquí Y en aquella época La corda a los ingenios Enrique de Iván Entre ellos Pues se lanzó un poco Sobre el mundillo del esquí Que era lo que Nos empezaba a gustar Lo fácil Lo asequible Pero a Enrique Finalmente Lo que más le gustó Y fue un gran practicante Fue el esquí De travesía O de montaña En aquella época Imaginaros El tipo de material O equipo Que llevaban Sí De los macutos Ya habéis visto Este es el material Con el cual Aquí la tribu Esta De los ingenios Empezó a hacer El esquí de montaña Bueno Este es un elemento Ya desaparecido Del paisaje Del escaparate En Guadarrama Que es el tramponía Bueno Otros habréis visto Este es Enrique Dando un salto Y entonces aquí Se decidió Pensando Empezó por las marchas Ya el esquí Pasó a hacer marchas Esta es una caricatura De Enrique Herreros Condeciso Condecido Perdón Donde Enrique Empezó a hacer Pues marchas Primera por montaña Enrique Herreros Con pelo Aquí lo tenéis Esta es una marcha Del 1925 Creo que es La marcha A las diez horas Tengo aquí cortada La mujer A la derecha De la foto Está dada la mujer Ahí con pelo Todas las fotos Que tengo Enrique después Posteriormente Por muchas que buscáis Están todas sin pelo Y esto es una historia Que acordaba Aquí está Teógenes Teógenes y Agami Este es Silvino Silvino Ronda Que era Uno que organizaba Autobases Autobuses A Madrid Y este es Ángel Tresac Que fue Un compañero habitual De Enrique Herreros En todas las escaladas Esta es una marcha Que se celebraba En Peñalara En los años Treinta O cual era Que se llamaba La marcha De los refugios Y este es Santiago Fernández Rubao Que se mató La vertiente Segoviana De Claveles Un invierno Haciendo Esquilla travesía En el 56 En el 56 Lo traigo Apuntado Aquí debe estar Con su mujer Santiago Fernández Rubao Aparte de ser Una persona Muy atlética Como lo veréis El típico Que tenía Era un gran esquiador Y Peñalte Se mató En Claveles Haciendo la travesía Por la Vitora Para el norte Los que habéis Estando por esa zona Sabéis que en invierno Está todo muy La aquella pendiente Y el hombre Se trató de pasar Se escurrió Hasta que se esmoñó Contra una piedra Y tal se mató Era un gran deportista Y fue fundador Del grupo Alta Montaña De Peñalaga Esta es una De las aficiones Principales De Enrique De Pique Porque aparte De ser montañero Estuvo aprendiendo A ser hermanito Estos son las Estas Miren la guía Que ha escrito el libro Este Las páginas amarillas De los montañeros También Una sobre el refugio En el puerto De la azarada De la azarada Y yo 58 Ahí estás tú Enrique Hay otro Eugenio Que es este Este es uno ¿Cómo se llamaba? Fernando Benito Se llama Se llama Ah, este vive Dejemos Estos muy poco Fósiles Y este es un desfile De De Este le está diciendo A Enrique Que este aquí Tiene el pelo Y tiene menos tripa Enrique Suelta el aire Que te vas a volar No Ahí te tienes tripa Este es José No Si le conoceréis No La F es este Perdón Este Los dos ya no los voy a No los veo Pero Ya te la aguante Por verla Y para verla Y rope el cuello Y que Bueno Esta es un desfile Modelo Regente del CUMES También sale en el libro Y ahí relata un poco La aventura de todos estos Aquí hay mucha gente Que forma parte De la historia Del montañismo castellano Del que debemos de presumir Porque es que Lo más malo que tenemos Lo de la zona centro Los de Madrid Segovia O los castellanos en general Es que no presumimos De nuestra propia Eh O de nuestro propio prestigio Posiblemente Bueno Seguramente Vamos Con toda confianza Os digo Que posiblemente Una de las mejores Actividades Que hemos conseguido Reunir A lo largo de la lista Del montañismo en España Lo tengan los montañeros Castellanos Segovia Madre Vamos a dejar De vivir Las dos provincias Y nunca hemos presumido En Segovia La leche Perdón En Cataluña Cataluña la leche Los catalanes O los vascos No trato de ser racista Ni regionalista Ni entrar en el tema Perílico Pero Carecemos De presumir De nuestros Buenos de puestas Que tenemos Tenéis aquí En Segovia Un elemento Único Excepcional Buscarme En un solo Corredor De Grand Trail A nivel mundial Que ha hecho Todas las pruebas O carreras Que ha hecho Este Y hay una serie De escaladores Alpinistas Alpinistas Que a muchos No nos conozca Pero tenemos Que presumir De nuestros Deportistas Porque la verdad Que son Maravillosos Y no tenemos La grande montaña Que hay en el Pirineo O en los Alpes Bueno Pues muchas De estas personas Que aparecen aquí Anónimos Para muchos De nosotros Pues son Personas Que han hecho Un nivel De montaña En la época En la que se podía Hacer montaña A un alto nivel Al Aiz Que ha estado En expediciones Este Yo creo que Debemos de valorar Lo que tenemos En casa Antes de mirar Que si los De otra región Son mejores o peores Aquí Enrique Leiva Y su tribu De compañeros Empezaron a pensarse Que hacemos Con nuestra vida Porque el Mundial Es que dio las marchas Querían ser un poco Más ambiciosos Y entraron O negociaron Una buena gota de vino Y una buena chuleta Que vamos a hacer Con nuestra vida futura Y se entonces Dice Pues vamos a hacer Montañismo De alta montaña No sabemos Alpinista Pues el Mont Montañista De alta montaña A Enrique Le gusta la escalada La escalada libre En pelotillas Pero que más le gustaba Lo que veía por arriba También Estos son dibujos De aquí Querreros Entonces Aquí regresamos Un poco A su Pirineo Orcense Que es maravilloso El Cilindro de Marlboré El Monte Perdido Es un de Ramón Y este es el Valle Ordesa La foto está hecha Desde la senda De cazadores Que es Una de las mejores Una de las mejores Perspectivas Fotográficas Que hay del Valle Ordesa De todas las fotos Generales de Orlesa Que están hechas De la faja Peray Y en la típica De toda la vida Estas son Un foto Un realista Bueno Este es el Pirineo De Enrique Que le ha gustado Y en la época En el año 63 Aquí estos paisanos Se me hacen Las crestas De Costerillo De Diablo Que no es un paseo Cualquiera Generalmente Las cordadas Que le hacen Estas crestas En pleno un día Líder de Cristales Hasta Solano Se metieron Costerillo Y además Subieron A los baraitos Solamente Pasar a la torre De Costerillo Ya es un paseo Importante Porque el tramo Este Hasta la torre De Costerillo Bueno Es un paseo Claro Claro De alta montaña De Tirineo De Andar En Sam En un tercer Cuarto grado Más sostenido Descompuesto Con bastante patio En los dos lados Pero solamente Este tramo Desde Cristales A Desde Sí, sí Cristales A Solano Es un paseo Endormoniado Y es un blaguerito Que si te despistas Sobre todo En los tridentes Y no No hace Para ser revistas A cada uno A mayor de semana En el puerto Estoy hablando Con la parapinista No paramotevista Como esta Entonces En ese año Aquí la cordada De los sigillos La tenemos en pleno Tenemos a Miguel González Regino Que es el primero Que hoy Nos había prometido De venir a visitar Luego De venir un poco Más adelante En las fotos Donde están los dos Casi llorando Los emocionados Hacía 30 años Que no se veía Y se viene La presentación Que hicimos Del libro de Enrique En la revivaridad Desnivel Pero Regino No, Miguel No, Regino Viene después Es el siguiente Es este Miguel González Regino Paredes Benjamín del Valle Jaime García Ors Jaime García Ors Perdona Jaime García Ors Cuando existía La Federación Castellana De la Federación Castellana De Montaña Que a su vez Él era el presidente Del Grupo de Alta Montaña Castellano Del cual él fue un miembro En aquella época En los años 70 Más o menos Fue uno de los grandes Promotores Y organizadores De expediciones Las formos de expediciones Si alguno sonarán Al Cáucas O Alasca Al Himalaya Este fue El artífice Este expedito Este ingenio Fue el artífice De estas actividades Por lo tanto Este sí fue el artífice Tú no Ya sabes que no tenía Ni un artífice No, ese nada ¿Qué era? No, este sí Yo no lo conozco Bueno Luego vendría a Andrés Nieto Que no me estaba Muy averiado Y Enrique le iba Con pelo Y sin tripa Os prometo Que no tenía Tenía pelo Y luego No tenía tripa Pero esta época Difícil Nuestra Del botanismo Madreño O castellano Donde para ir A hacer una montaña Cualquiera A Gredos Galayos De Nuevo Guadarrama Pedriza Y íbamos en autobuses Organizábamos los clubs O Silvino Ronda O alguna otra gente La ¿Cómo se llamaba Aquella en ciudad? La Rufi La Fifi Era una chica Que organizábamos autobuses Bueno Que decía Para su dios A hacer montaña Y esta es Justo después De meterse En una favada Asturiana En el Puerto Pajares Estos que fueron A hacer Travesía Y con la excusa De que hacía mal tiempo No se trae más que ver La sombra En el mal tiempo De día Bien Pues se le metieron Una favada de cuidado Y aquí están celebrándolo Después El día que le iba Con un poco menos de pelo Pero bueno Se mantiene Y ya un poco rompe Aquí está toda la cordana También Una travesía ¿Qué travesía Vais a hacer ese video? ¿Cómo? ¿De qué travesía Vais a hacer? No sé Una expulsión Una expulsión Se escapaban de casa Esto es el refugio En el refugio La reinclusa En los años 60 ¿No? ¿También? Este no lo sé Sí También se da la foto del libro Lo prometo Bueno, aquí están todos ellos Habían ido a hacer Esquí y a travesía En aquella época Estábamos cuatro vatos Por la montaña Con lo cual ¿Qué primaba aquí? Pues no era gente Con la que entretener Hablando de hablar o tal Pues ser amigo de tus amigos Para poder divertirte El fin de semana Este soy yo En el año 67 La he puesto No por verme Yo creo que era un chavalín En el año 67 Era vía Sí, tenía Pero vía Más que tú Sí Esta fue En el año 67 En el año 66 Se hizo La vía vikinga Del yermo La traigo No por eso de verme Ahí Que bueno Ya me he suministro Si nos fijaros Cómo escalamos En aquella época Con los quirúrgans No me estorpeyes ese pato Y ya se enreda Y escalábamos con bota dura En adherencia Ganábamos con pies de gatos Y demás Y si os dais cuenta Íbamos saltados al pecho A la cuerda Y aquí ya tenía Una cuerda De caña Perdón De las primeras que salieron Como cosa excepcional Pongamos una cuerda Que más o menos Escalaba por bien Y en el club Se engafa un novelo Ayer estuve con un piquico ¿Por el culebro? No, el culebro está en Estados Unidos No, está en España En la gran dirección de cárcel En la cabeza de allí Bueno, esta es una vía La vikinga Que es la parte principal del yermo Por la mitad Todo eso para río Que en aquella época Era algo como imposible Una gran aventura descarada Y le decimos Bueno, aquí está un artista Que es el culebro Del que estábamos hablando Fernando Domingo Culebras es apellido Aclaras en las dos señores Culebras no, Fernando Domingo No, culebras no es a Fernando Domingo Culebras Bueno, te digo Tengo el segundo apellido Luego te lo enseño Vale Y este es Luis Luis Queta Que era otro gran aperturista De vías En la Pedriza Estos son los años 60 Y aquí está la tribu Aquí hay nombre Según la gente conocida Quizás El paisaje de la Pedriza Es muy distinto A lo que vemos Habitualmente Este Jaime García Os Que es Entonces Era el presidente Del grupo De 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 Y esta foto Debe ser Del De 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 El hombre estaba bastante averiado, la verdad es que estaba muy mal, y bueno, en aquella época fue muy activo durante un casi de años, en los años 70, 80, muy de continuo. Aquí ya entramos en la época de los vestigios, Roberto Cuñad, Lozonis, gran aperturista y montallero y alpinista, y Teógeno Díaz David. Bueno, esta foto es del 50 aniversario de un puerta montaña, aquí dentro de los dos deben de juntar casi 200 años, por la vida de ellos que juntan entre los dos, bueno, 100 y poco. Pero ahí estaban con sus aventuras, ahí tuve la gran fortuna de que me encontraran él y Ricardo Rubio, que te había puesto una foto, su primera escalada al Torreón de los Galayos. La verdad es que fue maravilloso escucharles. La sencillez o las formas o las maneras de convenciones de aquella gran escalada en el tiempo de la edición es maravilloso y admirable. Bueno, esta es un poco preámbulo, no tengo la foto, pero aquí mi amigo Enrique subió al Mongan. Entonces, bueno, esta es una foto que está hecha desde la... cuando hice el... el... el triolet. Entonces son las grandes llorases, sí, estos de la cumbre, bajando del triolet. Estas son las llorases, estas son las periades, la Rochefort, el viento del gigante, el Montblanc, don de Guter, aquí es don de Balón, el Guter, y estas son las periades. Las periades, etcétera, etcétera. Porque Enrique Reyes tuvo la gran fort... digo, perdón, Enrique Reyes tuvo la gran fortuna de subir al Mongan. Esta es una foto hecha de... ya la parte final de la ascensión al Mongan, por eso hay una de las cantidades que hice. Me ha gustado por el amanecer. Llegas a la ascensión prácticamente a las redes de noche, salvo la parte final ya en la vista de los goces, que ya está amaneciendo. Y bueno, ahí llegas un poco con el gofe justito, pero disfrutando que estás llegando a la parte cómina del Mongan, la cumbre más alta. Y luego estas son las grandes pasiones de Enrique. Enrique no tenía la fortuna, como yo, de hacer esquí de travesía en montaña. Y estas las pongo porque él, la verdad, es que ha sido un gran esquiador de montaña. Por los compañeros, o por los medios, o por la razón que saben, no ha esquido tantos desastres. Esto es en el Valle Blanco, fijamos, está en la Belle Glass, o en el Salón de Arrepas, que se llama. Esta es la Grisberg, el Dru, y estas son las Jorases, y el diente el gigante, y esta es la vista de la Rochefa. Esto es una zona de grietas que hay bajando desde la bomba de Tacula hacia el Valle Blanco. También he hecho, Enrique no, pero yo sí, porque lo bonito de la montaña es que nos da acceso a otras actividades, como es, por ejemplo, el censo de barrancos. O sea, yo ahora, en esta época, ya que hubiese un polo marido, por la mañana escalamos y por la tarde hacemos barranco. A ver, es el barranco por la mañana y escalada por la tarde. La verdad es que es una actividad maravillosa, y aprendes a apreciar un poco más el respeto por la naturaleza. La verdad es que aquí encontramos cosas que donde va mucha gente no se va a ver, bichos, plantas, si vas con gente que entienden, te lo demuestran. Los barrancos te enseñan un poco a cuidar un poco más la naturaleza en nuestro territorio. Es una mezcla de espele o barranco. Hay barrancos en Pirineo en concreto, si es uno de ellos, que tienes un misto de barranco-cueva, y bueno, es más divertido. Esta es una colada de caliza, los barrancos de caliza son más cálidos, y se forma esta acumulación de caliza y hay un montón de fósiles que hay que cuidar y respetar para mi deterioro. Me gusta la escalada en hielo, esta a la norte del Mulacén, que suele hacer casi todos los inviernos con un amigo. No a la misma vía, es un poco desagratoso, hay variantes o tal. El ruido de mulacén es una montaña cómoda y rápida de llegar, y sobre todo por hacerse actividad por encima de los 3 milímetros. Es una escalada invertida sin mayor problema. Esto es uno de los resaltes que hay en la parte baja. En la parte de media recogemos puertas. Aquí está la salida directa a la cumbre. Aquí estoy estando los coleguitas. Esta es cuando hicimos la primera, la norte del triolet, la primera zona invernal. La norte del triolet que está, que es la foto que corresponde anteriormente cuando se ve todo el macizo de las alpes. Esta es la foto que he echado en la cumbre del triolet bajando, esto es de aquella gira. Esta es Polón-Walker, que también he tenido la fortuna de hacer, entre ellos con Carlos Soria. La vía más o menos va por aquí. Esta es la vía Casin-Polón-Walker, que es este, que es la cumbre de 4 mil y poco metros. Aquí estoy yo, saliendo del segundo IVA Casin, que está aquí debajo. Una plataforma mínima, que piensas que se va a ser aquella gira, que es una plataforma. Ahí estuvieron 6 los componentes de la vía que hicieron junto con Casin la vía. Salvador Rivas es, no sé si lo conoceréis, es catedrático de botánica. Es un buen alpinista, ha estado mucho en las expediciones al Himalaya, en un gran escalador, donde salía Rivas Acuña, en Castilla. Con Jaime, sí, claro, sí. Yo voy de atrás. Sí, no hay brechas. Y bueno, aquella época estaba Carlos Soria, que ahí compartimos por nada. Voy a ver si le lío un poco. Me he marcado el favor con estos de la vía, a ver si lo traigo, porque... Pienso que sí, que no habrá ningún problema. No es una persona que esté encumbrada. Puede estar lo que le da, pero creo que sí lo traeré aquí. A ver los puntos de la aventura que has hecho bien. Y esto es en la cumbre ya, el día que subimos. Yo, que soy este de aquí, la Toti y Salvador Rivas. Carlos fue el que nos hizo la foto. También he hecho la ruptelega. Solamente dormimos aquí debajo. Y ya el día siguiente salimos a la cumbre y bajamos. Esta es la de a... y... que tenía una fama de que iba a ser difícil, pero la verdad es que no me lo pareció tanto. Hombre, es cierto que yo pasé ahí una cuerda, yo estoy agarrado una cuerda, cuerda pasarela, que se utiliza un poco como regreso. Yo iba con un pie de gato, estoy convencido que hubiera podido pasar a la inversa con los pies de gato. No con la botadura, como esta gente que está escalando ahí. O sea, yo hubiera pasado. Porque yo, que recuerde, pasé la cuerda fija que había como punto de seguro, con novia de clave. Pero pasé escalando, con la cuerda pasaba ahí. Por eso no hubiera podido regresar. No hubiera fallecido con las historias tenebrosas de la Ruta de Ligia. Y esta es una de las tres cimas de Lavaredo, he hecho también la vía Casin, que es la vía que parte, es una especie de hechazo que pega a la cima grande de Lavaredo, o después de la Divona, que es una vía preciosa, preciosa, que es esta por aquí, que sube. También con Salvador Rivas, la Divona la hice con Salvador... No, la Casin con Salvador. Y esta la hice con Roberto, un amigo. También hice esta escala con Salvador Rivas. La vía Sole del Salmao es una vía dolomítica de sexto grado. Sexto grado dolomítico, que francamente es difícil. Este es el paso clave. Es muy extraplomado y, bueno, es difícil. Se ve ahí que estoy en movimiento y os fijáis en el huevo que hay en Makuto, con lo extraplomado que está, que yo no me juego pegarme a la pared, pero el Makuto tira para afuera. También hemos estado en África. Está la lista de los españoles, a la gareza en Jenún, que está en medio del desierto del Sahara Argelino. Es una escalada que lleva solo aproximadamente casi unos 2.000 metros de recorrido de escalada. Hicimos un solo bivac en la cumbre. Y luego ya había siete bajadores que había normal y volvimos a la inicio. Yo, cuando estuve en el hogar, la verdad es que me extrañaba tanto que la gente me hablase de que hayan estado 5 o 6 o 7 veces. Yo he estado hasta 6 veces en el hogar. Es una montaña maravillosa. La aventura al desierto es única y excepcional. Y si algún día tenéis la oportunidad de acudir, no, no, no dejéis de hacerlo, porque las noches del desierto son maravillosas. El silencio, la tranquilidad, la poca vida que hay, que hay muchas, muchas. El desierto es una aventura maravillosa. Estos son los, estos son la zona donde está la mitad del Padre Focul. Aquí estoy volviendo a aparecer, que es maravilloso. Este es el Inarén, una vía escalada, que se escala por este lado de aquí. Oeste, sino el Amán, o los Tezvilac, norte y sur. Y aquí hay una pista de carretera que nos sube luego poco a poco hasta la mitad del Padre Focul, que es donde está hecha la fotografía, que ver a tal ceda allí es una preciosidad. Debajo justo a la cumbre está el refugio del Plan Pirafrances, que dormimos. No dormimos, dormimos por ahí. Esto es el Firroy. Bueno, también está en Patagonia, en el año 71, luego está después en una otra gira más. Es un atardecer. El Firroy, como todo lo que es Patagonia, Austral, como Torre y demás, es una montaña maravillosa. Terrai lo describe como montañas diabólicas, majestuosas y únicas del mundo, y es verdad. Es una montaña fantástica. Esa es la torre. Aquí estuve en el año 71. Lo más que llegué fue hasta esta zona. Aquí ya nos cogió el mal tiempo y tuvimos que desandar todo. Y luego, por el otro lado, no, por este. Está la parte donde está la Casimilla Ferrari. Por aquí bajas, este es el mocho. Bajas al pie, son unos 300 metros. Su mayoría de historia. Dijeramos la dificultad de estar en este tramo y en el mundo final, que son unos 300 metros. Está la guía del compresor. El compresor de... Nemes. No. De... No. No. Es que era el centro. ¿Eh? César y Maestria. Se llegó hasta allí, dejó el compresor, quitó todo lo que pudieron de aquí arriba para arriba, pero la verdad es que luego lo repusieron hasta que llegaron unos chalos y desclavaron toda esta zona, unos 300 metros. Es un muro súper vertical, yo he visto fotografías y la verdad es que, bueno, en el año 79 hasta donde yo llegué, pues la verdad es que fue una aventura para los medios o la época en la que estábamos. Me hubiera gustado llegar hasta arriba. Es la gran frustración que me ha llevado, personal, para emitirme ese pequeño defecto, pero la verdad es que es una montaña que estando debajo es impresionante. Por ejemplo, esta es la cumbre de la Concagua, años después, esta es del Huascarán, este es mi amigo el Euterio, el Ulario, es un peruano, un tío maravilloso, en el cual si yo vuelvo a los años siempre que he vuelto, y he vuelto a muchísimas veces también, siempre he ido a hacer montaña con este hombre, yo lo dejo en mi vida en sus baños porque sé que no hay ningún problema. Yo soy el cabezón este, y hice otro colega, ese era el artesón Raju, este, es una montaña maravillosa, para mí más ruta que el Alpamaño, que también lo he subido, yo tengo una fotografía, y este es el Pisco, es una cumbre que es muy fácil de trekking y demás. Esta es del Denali-Mackillen, que lo único que tiene esta montaña, es la montaña cuya ascensión o desnivel es el más largo a nivel mundial, porque empiezas aproximadamente en 2.000 metros y suena hasta 5.000, y hay casi 3.000 metros de aproximación, es el desnivel más largo. La dificultad no está por el círculo polar, que hace un frío importante, pero hay por suerte el equipo, las plumas, pantalones, chaquetas, eso te lo conlleva y el frío y lo puedes aguantar, la difundación meteorológica, que tienes continuamente en primera mano. Para mí lo más largo es que es pesadísimo, es largo, son 6-8 horas de aire de aproximación entre campamentos. Este es el Macalu, yo no subía ningún 8.000, pero la pongo por lo que me gusta, es divertido. Y sobre todo porque hice el trekking más, el trekking de los Macalu trescollados, que es técnicamente el más difícil o fuerte, pasa trescollados por encima de los 6.000 metros. Aquí subí al pit 4, de 6.120 metros, y en este campo, el solitario, luego al día siguiente, ahí me aventuré yo una mañana, y bueno, tuve la suerte, subí a la montaña. Y este es el templo donde, dijamos, tendría que estar el Buda, el jefe supremo del budista, que ahora está en la India, este es el Amadabal y el Everest ahí detrás. Este es el Lug Peñalara, el Lug que es una cumbre de 6.100 metros, que hice este recorrido, que está marcado en solitario, hice primera soluta en la cumbre, no se había subido nunca, y además la vía por el marcar recorrido, es una escalada de ascensión que hice por primera vez. Y este es esta vía, el Lug Peñalara, y pusimos el nombre de la cumbre, pero por esta vía, es una vía del Guarte, también la escalada en solitario. Y regresamos al periodo de Araguales de mi amigo Enrique, al Valle Ordesa, al atardecer. Valle Ordesa, y bueno, aquí presumimos de nuestros 83 años de alpinismo de Escalada, del Grupo de Alta Montaña de Peñalara, en el Centenario, y esta es la guía que hemos preparado con las 83 primeras escaladas que hicimos los miembros legales en el Guadarrama. Salvador Rivas y Carlos Soria, que han ayudado a hacer la presentación del libro de Enrique, también César Pérez de Tudela, con Enrique, que también lo ha presentado en la librería de Desnivel, y aquí Enrique está en la última presentación que hizo en la librería de Desnivel, junto con su amigo Regino, que se emocionaron los dos, porque Regino y Enrique hacía 30 años que no se veían, y gracias a la presentación de este libro se encontraron. Aquí se han dicho que se vieron un montón y que a ver si se ven más veces. Tenía que haber venido hoy él aquí, lo que ocurre es que un poco debido a la metodología y cómo está la carretera. Y esto para mí representa un poco el fin del mundo, o el término de mi exposición de la presentación del libro. Sobre todo agradeceros vuestra paciencia, y a Enrique que haya escrito ese libro, el cual os recomiendo que compréis, porque efectivamente merece la pena leerlo. Bueno, Enrique hará continuación con el término, os podrá afirmar, que es un ser autor, los libros que le compréis, que merecen la pena. Este es el libro de Enrique, y sobre todo muchísimas gracias por estar aquí acompañándose en esta tarde, esa moviana fría y maravillosa que tenéis. A mí me gusta. Gracias. Si hay alguna pregunta o alguien... Si queréis hacer preguntas, aprovechar ahora, preguntarle, ponerle un ámbito. Eso me divertía. Yo podría hacer un comentario. Yo no soy realmente casi ni siquiera montañero, soy senderista hasta cierta altura, pero me ha hecho ver lo viejo que soy. Al ver a Luis Rodríguez Ojeta, con el que ha ido de Guateques y tal. Y... ¿Le conoces? Sí, sí, le conocía. Pues está maravilloso y sigue escalando y muy bien adentro. Pues en aquella época... Luis Rodríguez Ojeta. En aquellos años 63, 64, yo iba con ellos a la Pedrisa. Ellos jugaban la vida con las cuerdas y yo hacían fotos. Y tengo fotos de todos ellos por ahí, por la montaña. Entonces, cuando te ves así, se queda maravilloso. Porque yo era trompadero. Y por eso no me jugaba. Si me hubieran dicho que eras amigo de Luis Rodríguez, de Luis Queta, tengo fotos de él, aquí. Lo digo, Queta. Luis sigue escalando. Yo lo he encontrado en el pajarito hace ya un año por ahí. Sigue teniendo grados. A veces con soltura. Sigue siendo valiente. Y el humor no lo ha perdido. Pues allí nos íbamos y él se subía por las piedras. Ellos se llaman el granje Rodríguez que no llegó a tener esos conocimientos. Y ya no se subían con las botas. Ya llevaban ya cosas. En el año 63 eran precursores de otro calzado. Vamos a ver. Todos nos hemos adaptado un poco a los momentos. Y es verdad que los pies de gato, que al principio lo mirábamos como una cosa rara. Porque es lo mismo el tricuni. En aquella época que ellos han hecho de meta que eran los mayores. Y yo me canso el mayor. O la bota dura el paso, la bota dura el pie de gato. Es que no tiene dibujo en la suena. Qué tontería. Contra más lisa y más adelante es mejor. Nos hemos adaptado todos. Luis, como un gran escalador, se adaptó rápidamente. Porque Luis, aparte de ser una persona con un carácter majísimo. Con él lo pasamos. Jamás he tenido un caliente. Pero sobre todo, Luis ha sabido transmitirnos con una sensibilidad tremenda ese espíritu de la valentía de lo desconocido. Después de aquella chimenea, ahí a un momento se puede pasar. Luis es un gran escalador. Y me ha extrañado. Esperaba encontrar también a uno de aquellos... No, es que yo he venido aquí a hablar... Yo he venido a hablar aquí del libro de este. No hablas de... Sí, pero he visto, por ejemplo, a Pérez de Trudela. Y había un amigo de Trudela medio loco que hablábamos en Mogoteras. Y yo voy a dejar... No, pero vamos a ver. Yo salgo a César, que bastante protagonista es en el medio de esta montaña. Porque le hizo la presentación en desnivel. Si no, no hubiera... ¿Qué tal? Y tengo una muy buena vista con César, eh. ¿Sigue vivo, César? Porque hay muchos que no salen los periodistas. César, sí. Sigue vivo... Sigue vivo... Sigue vivo y con mucha verdad hacer cosas. Más preguntas. El libro de Enrique o de Enrique, por favor. ¿Enrique? ¿Hay más preguntas? Sí. Es un pequeño comentario, Enrique también. A mí, mi padre me puede recordar un poco a ti también ahora con la cojera y demás. Una persona diabética con 87 puntos en la pierna debido a, bueno, a la diabetes y que también, bueno, con una arreglada pierna mal arreglada como a ti, Enrique. Y es un poco mezclarlo con... Yo muchas veces que voy a la montaña y subo al monte y mi madre me dice, hijo, Dios mío, tengo lo contrario que es mi padre. Que es el que me anima y demás y el que disfruta cuando le cuentas dónde has ido, a qué país, en qué país has estado. En fin. Entonces me sorprende, bueno, me dice lo de que antes hacía ir más montaña, que antes había más gente. Yo, pues bueno, por suerte he tenido seis hermanos, mi padre casi no pudo ir a la montaña porque lo que tenía que hacer era casi trabajar para criarnos. Pero disfruta muchísimo casi oyéndome más que habiendo subido los picos a lo mejor o los montes que hemos subido. Entonces me recuerdas un poco a Enrique. Y simplemente decirte que es un placer el hecho de que, bueno, que la gente mayor haya podido disfrutar en aquellos años tan difíciles de la montaña, ¿no? Y que nos haya extraído, evidentemente, esa ronda de subir al monte. A mí, mi padre en este caso, y me imagino que en tu caso, pues a otros muchísimos como... Yo era de los que trabajaba los sábados para la tarde, en los años 50. Entonces, el que llamamos frente funicular, que es un tren, pero que tiene la mala costumbre de llamarle funicular, tenía servicios hasta las tantas de la noche porque venía la gente, venía la gente de Madrid a dormir al puerto de Navarcerrada. No como ahora, porque del puerto de Navarcerrada se van todos corriendo lo antes posible. Porque si no, luego no encuentran aparcamiento en su barrio, ¿eh? Entonces, yo era de los que, por ejemplo, para ir a hacer la Ruao, la marcha Ruao, que cuando fallece Ruao se establece la travesía Ruao, que consistía ni más ni menos que en ir desde el puerto de Cotos al cual tenía que llegar por la tarde del sábado. Ahí nos levantábamos por la general, pues entre las 5 y las 6, porque en aquellos tiempos, en llegar a Navarcerrada, se tardaban unas 12 horas. Porque ni existían los esquíes que existen ahora, ni las condiciones, ni el material, ni la vestimenta, ni demás. Entonces, yo me he hecho la carretera de Navarcerrada a Cotos, solito por la noche, a las tantas. El tren debía llegar aquí a las 10, una cosa así. Y yo a llegar a Cotos, para dormir, dormía menos que los demás. Yo llegaba y estaba todos durmiendo. Y levantarnos por la 5 y las 6 para hacer la travesía Ruao. O sea, han sido unas condiciones que, indudablemente, ahora no se tienden. Ahora, pensar hacer eso, lo primero y principal. Por ejemplo, otro tema. Lanzaruta. Lanzaruta de Gredos, esto se hacía en 4 días. Se celebraba generalmente en Semana Santa, porque cuando teníamos todos 4 días. Salvo algunos que se trabajaban los sábados, que entonces se vivía de otra forma. Lanzaruta de Gredos consistía en ir desde el puerto del Pico, al cual llegábamos el jueves por la tarde, por la tarde-noche, hasta Bollo. O sea, era todo el jornal principal de la Sierra de Gredos. Los trofeos de invierno, acampábamos con las tiendas de campaña. Era obligatorio en el reglamento. A nadie le obligaban a hacerlo, pero era así. Y nosotros, el grupo nuestro, los trofeos de invierno, nos hemos dicho a lo largo de, sin exagerar, puedo decir, casi 30 años. Desde los veintitantos hasta los cincuenta y tantos, que yo ya valente de dormir, lo más enruma, y al final me ha dado ruma aquí y a las rodillas de toda parte. Es una vida completamente distinta. Y en fin, ahora hay que correr. Ahora hay que correr. Porque no corre, pues, no sé, con todo mi respeto lo digo, además lo comento aquí. Yo pertenezco a Peña desde muchos años. General era uno de los promotores de las carreras de montaña, que las tuvo en los años veinte, pero dejaron de hacerlas porque en aquellos tiempos se creó que no había Pelargón, como leía ahora, y la gente se moría corriendo. Ahora no se muere ninguna, afortunadamente. O sea, que es un cambio total. Esto, ¿qué te digo yo? Pues, hombre, que te diga. De hecho, yo te voy a decir que es bonito, ¿eh? Pero los que lo han reído simplemente me han dicho que es ameno, que es el preferido, que se han reído y casi han llorado algunos. A mí me emociona. Yo vine el otro día por él y digo, voy a darle una voltecita antes de que vinieras, y la verdad que emociona. No, no, no. Pero yo subo a la montaña siempre con las dos mismas personas, que son mis grandes amigos, mis compañeros del piso fueron en su momento, estudiaron conmigo. Y la verdad que me veo el día de mañana y siempre los voy a tener a mi lado. Llevo con ellos catorce años subiendo, fin de semana sí, fin de semana no. Pero cada 15 días y la verdad que pasamos noches y noches y noches juntos y sigue siendo para mí como, vamos, somos uno. Muchas veces lo decimos que sin duda es algo admirable lo que se aprende la montaña y esa confianza que te dan esas personas. Estaría el título rápido. El año de montañismo, centenario de tu vida. Cuando hemos hecho montaña en mi época y los antecesores las han pasado peor que nosotros todavía, es que además no había casas rurales. Vean que hacen una casa rural de quince días y dicen que tiene 300 años. Te ponen un bicho que llama jacuzzi y te vas a jacuzzi y te vas a comer el jacuzzi ese. Y antes no había jacuzzi en los pueblos, ahora hay jacuzzi, ya lo digo ahí también. Y entonces, bueno, pues es una forma distinta. Efectivamente nosotros, yo llevo allá muchos años afortunadamente porque me había sido un poco mayor y efectivamente lo de la tienda de campaña, pues hombre, no sé, hace ya, hace tiempo que no la tengo todavía. Muy bonita. Me ha durado toda la vida. Hay quien rompe una tienda de campaña en quince días. Yo la tienda tiene cincuenta años y esta nueva ya no la hace. Aquí viene resaltada. No sé, es un cambio. Podrá gustarle más a la gente o menos. A mí me ha gustado muchísimo más el montañismo que he hecho yo que el que se hace ahora. Y el que se hace ahora no respeto mucho. ¿Que se hace la cuerda larga en dos horas? Fenómeno. Yo me la he hecho en dos días. ¿Pasa algo? No, no, no. La alta ruta de Heredos. Hay locos. Tres días, por ahí con quince kilos. En las tablas ni había piel ni había gaitas, eh. Al principio de la alta ruta de Heredos. Llegabas a Bollo, además, pues el tercer día, pues a las seis o a las siete. Llegaras a San Madrid a las once o a las doce, ya digo. Un poquito antes de que cerrasen el metro. Porque no iba nadie con coche a hacer la alta ruta de Heredos. Ahora sí. Ahora las que van con coche, la hago yo. Bueno, ahora era una mujer. Voy con coche y la hago recorrida y vuelvo el mismo día. Se puso de muda el gisu hace ¿cuántos? ¿no? 8 o 10 años. ¿De qué se dice? ¿Eh? Y entonces la gente cogía el coche, se iba a pico de Europa. Salía a las cuatro de la mañana, se hacía gisu y se estaba comiendo su casa. Digo, para mí no es montaña. O sea, yo eso no lo veo como montaña. Eso a la ruta de Heredos. Eso a la ruta de Heredos. Claro. O sea. Buenamente, hemos salido el mes, y entonces estábamos en Madrid. A la ruta de Heredos. Yo, para mí eso no me sirve. Y las carreras, con todo mi respeto lo digo, porque hablo de amigos. Hay que correr, con todo el respeto. Yo no lo entiendo, porque yo lo veo de una forma completamente distinta. A mí la montaña es una cosa que me gusta. O sea, no voy a ella a practicar la montaña. Hay que más practicar la montaña, porque la montaña está ahí. Algunos me han dicho que si yo pudiese aquí a hacer una carrera a la Casa del Campo, daría a la Casa del Campo. Claro, la montaña le sobra. Lo que quiero es correr. La gente de la castellana, macho, se salte los semáforos. Bueno, pues, si queréis comentarme alguna cosilla más, y si no, pues, damos oportunidad la reunión. Gracias. 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 Gracias.